Con el objetivo de fomentar el gusto por la cultura en los niños y niñas, la Casa de la Cultura Oaxaqueña lleva a los menores que participan en el curso modular de verano a recorrer diferentes museos y talleres de artesanos ubicados en municipios aledaños a la capital oaxaqueña. Mateo Gómez, chofer del camión con el que cuenta la Casa de la Cultura Oaxaqueña, indicó que este año visitarán espacios como el Centro de las Artes de San Agustín, el Taller de Dulces Regionales Don Pancho y el artesano cestero Rutilio Florian Pérez, entre otros. Se trata de que los niños aprendan las diferentes culturas de los valles centrales y los talleres y cuestiones culturales más que nada. Llevamos a los niños, por ejemplo, a algún museo fuera de la ciudad a ver algún artesano, a ver qué produce, qué hace, con qué materiales trabaja. Y los niños también aprenden a hacer artesanías y ven los materiales que ocupan y qué hace cada artesano. Aquí vienen los pequeños desde los cinco años a tomar el curso de unidades iniciales para que se desarrollen y puedan ver hacia qué se pueden dedicar, o sea, hacia qué ramo, desde qué taller. Exhortó a las niñas y niños que desean participar en el curso modular de verano 2017 a inscribirse, ya que informó aún hay espacios en los diferentes talleres en dicho curso que culminará el próximo 20 de agosto. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.